Vamos a tener muchísima variedad de temas, muchos contenidos, así que quédate ahí enganchadísimo a la pantalla. El 10 TV ya está Flor Casale con nosotros, vamos a estar hablando de terapias de apoyo, así que presta atención a ver qué te puede servir de todo esto para complementar en tu vida, para armonizarla, para abordarla quizás de otra manera, ¿no? ¿Cómo estás Flor? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien, contenta de recibirte. Y con este tema además que no lo hemos abordado nunca, ¿no? No, no, bueno, lo hemos abordado de a poquito, siempre hemos estado hablando de gemo, de aroma, pero hoy vamos a hablar de la sinergia de todas estas terapias y por qué yo las llamo de apoyo. Sí. Porque al comienzo era como que, bueno, ponía gemo, aroma, pero después me di cuenta que la diferencia, porque mucha gente pregunta y cómo se hace y cómo la practico, ¿te acordás que un montón de veces decimos cómo aplicar estas terapias? Se me ocurrió englobarlas, ¿no? En realidad no son terapias de apoyo, yo las llamo terapias de apoyo, porque me parece que son como un buen bastón, como un buen sostén que nos pueden brindar y que incluso se las puede combinar, ¿no? Podemos utilizarlas solas o juntas porque tienen como más power. Siempre lo que yo digo es que cada uno va a tener como la corazonada o la afinidad con algunas más que con otras, ¿no? Por supuesto. Yo siempre digo que aromaterapia es algo que no todo el mundo le gusta porque no mucha gente tolera los aromas, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente, podemos recomendarles otro tipo de terapias y es por eso que también puede estar la gemo y las flores como una alternativa, ¿no? Buenísimo. Así que, bueno, te cuento. Dale. Las terapias las llamé de apoyo, ¿sí? ¿Por qué de apoyo? Porque generalmente cuando hacemos una sesión de tarot evolutivo o hacemos la carta natal, inclusive ahora que estamos incorporando constelaciones, son todos servicios y todas terapias también muy movilizantes, ¿no? El tarot terapéutico también es muy movilizante y mucha gente por ahí cuando termina la sesión es como que, bueno, puede quedar o movilizado como angustiado o por ahí puede quedar también movilizado y con ganas, ¿no? De accionar. Claro. Va a depender, obviamente, del momento y la situación de cada persona. Y mucha gente también ya llega a la consulta con algún tema en particular, ¿no? No puedo dormir, estoy muy nervioso, muy estresado. Y por ahí utilizan el tarot o la carta natal como para encarrilar un poco, ¿no? Entonces, generalmente, ahí están las terapias. Ahí te cuento, bueno, terapia floral, ahí la vamos a empezar a abordar, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Cuando yo me voy a mi casa, si bien en el trabajo de consulta se trabaja fuerte, pero voy a mi casa y quiero continuar este trabajo, ¿no? Entonces, estas terapias de apoyo son ideales para continuar ese trabajo. Buenísimo. Tanto el aromaterapia, que nosotros ya habíamos abordado, es la terapia a través de los aromas, ¿sí? Distintos aromas que van a influenciar y impactar en las personas de distintas maneras. Claro. Hablamos un montón, ¿sí? Y después teníamos la gemoterapia, que hablábamos de que cada cristal tiene una vibración energética particular, ¿sí? Y que dependiendo de cada cristal que lo pongamos cerca de nuestro campo energético, magnético, va a actuar de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, transmutar, levantar el ánimo, etcétera, o atraer abundancia, que siempre hablamos acá en el programa. Y después también tenemos lo que es la terapia floral, la más conocida es la terapia de Bach, ¿sí? Las flores de Bach, que son estas como gotitas vibracionales, ¿sí? Que trabajan a nivel vibracional, a nivel emocional. La función principal de estas flores son equilibrarnos. Esa es como la función. Si uno tiene que describir una sola frase para las flores, la terapia floral, es el equilibrio, la armonía interna. Porque Bach, que es el que origina, pero después hay otros sistemas, lo que decía es que este desequilibrio sostenido en el tiempo es el que termina a la larga provocando por ahí alguna enfermedad, alguna molestia, ¿no? Entonces, la idea es que estemos bien armonizados, ¿sí? Bien equilibrados, sobre todo emocionalmente, para que estemos totalmente bien y sea más difícil que obviamente nos enfermeemos o que estemos por ahí mal, ¿no? Entonces, todas estas terapias pueden actuar de manera sinérgica, ¿no? Que es lo que yo te estaba contando. Por eso las personas cuando vienen a consulta y te dicen, te voy a dar un ejemplo como para que lo empecemos a practicar, lo pongamos en práctica, me dice, bueno, por ejemplo, tengo mucho nervio, mucho estrés, insomnio, ansiedad, no puedo dormir, ¿no? Mucha gente por ahí tiene esa consulta, por ahí viene a hacer una sesión de tarot porque tiene un montón de dudas, de indecisiones que también le generan estrés, ¿no? Angustia, entonces vienen y te dicen, ¿no? Bueno, tengo este tipo de situación. Mira, ahí en esa plaquita, antes de continuar, ahí tenés un montón de cosas que pueden tratar las terapias de apoyo. Siempre aclaro que estas son terapias complementarias. Obviamente ninguna de estas terapias puede reemplazar el especialista, ¿no? Claro. Eso es siempre así como para que la gente entienda de que esto siempre se agrega como un complemento, ¿sí? Por supuesto. Bueno, y todo ese, mira, ansiedad, estrés, insomnio, nerviosismo, tristeza, desgano, cansancio físico y mental, que es tan común ahora, ¿no? Totalmente. Bueno, la falta de concentración, ¿no? La falta de autoestima también, la limpieza energética y la protección, que eso ya es más a nivel espiritual, ¿no? A nivel energético. Así que, mira, entre ellas y muchas más, ¿no? Tenés un montón de otros beneficios que tienen. Y lo que te estaba diciendo es que, bueno, viene una persona, qué sé yo, haces una sesión de tarot, porque está con muchas dudas, muchos líos en el trabajo y necesita por ahí también descansar bien. Porque ya saben que si la cabeza descansa es como que piensa mejor, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, ¿qué se le puede hacer? Obviamente, primero le vamos a hacer una pregunta, si quieren hacer alguna terapia de apoyo para seguir en casa, porque sobre todo estas te pueden acompañar en casa a seguir el trabajo, uno se le puede preguntar qué tipo de terapia, si le gustan los aromas, si le gustan las piedras, no a todo el mundo le gustan las piedras, pero hay gente que lo ve como muy inanimado y no. Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, hagamos el ejemplo de que le gusta todo, de que quiere hacer todo, entonces hacemos una sinergia, podemos darle, por ejemplo, yo traje acá algunos ejemplitos como para que sea más fácil de entender, podemos darle un aceite de melisa o de lavanda, el aceite esencial que nosotros hablábamos en otras oportunidades. Esto es nerviosismo, ansiedad. Claro, esto es para el nerviosismo, para la ansiedad, ¿no? Para relajar, para calmar, para el insomnio, sobre todo la lavanda es para el insomnio, ¿sí? ¿Qué podemos poner? Como siempre les digo en la mesa de luz, el cuarcito rosa, ¿no? Podemos poner el cuarcito rosa, el lápiz, el lápiz azul, no, perdón, el cuarzo azul. ¿Qué hace el cuarzo azul? Calma la mente, ¿no? Calma muchísimo la mente estos pensamientos obsesivos que por ahí, ¿no? Están a full tiki, tiki, tiki. También hay flor, hay una flor específica para el pensamiento obsesivo, ¿sí? Para cuando tenemos la cabeza que maquina y no da más. Entonces, podemos combinar la flor con el aceitito, ¿me entendés? Y podemos combinarlo también con la gemo. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden dejar las piedritas en la mesa de luz, ¿sí? O pueden por ahí llevarlas consigo, ¿sí? Ya sea en un accesorio o en una bolsita. Si esto es algo que le pasa recurrente durante el día, esta ansiedad, este estrés y no solamente a la noche conciliar el sueño, ¿sí? Y podemos darle los aceititos, por ejemplo, el de lavanda para que lo ponga en el difusor o en el hornillo para que descanse mejor. Siempre un par de horas antes de dormir, ya irlo colocando para empezar a bajar unos cambios, por ejemplo, ¿no? Y si toma flor de bacha, las flores se toman en distintas tomas al día. Entonces, es como que va complementando. La toma de la florcita, que es este que está acá, es un preparado. Obviamente van a ver que no tiene marca porque estos preparados son personalizados, ¿sí? Esto es algo que uno va a ir a charlar a la terapia, digamos, a la sesión en realidad. Va a charlar y va a decir, bueno, me pasa esto, esto, esto. Y uno generalmente le recomienda un par o dos o tres flores, no más de cinco, porque si no es como muy fuerte. Entonces, por ejemplo, que sea este caso, le vamos a recomendar la flor y le podemos recomendar el aceite para el difusor, las piedritas para que me acompañen todo el día, ¿no? Bueno. Y entonces, como que se hace como un trabajo más, este, más allá de... Más integral, ¿no? Más integral y además como un ataque, ¿no? A la ansiedad, al estrés. Porque es como que lo agarramos de todos lados, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno. Y los aromas de por sí ya calman, ¿no? Más allá que, como decía Flor, puede haber gente que se sienta, no sé, más llamado a usarlos que otra. O hay gente que le gusta más el tema de las piedras que otras, porque las piedras también hay que prepararlas, cuidarlas. Totalmente. Tienen todo un tema. Tienen todo un tema. Un proceso. Sin un proceso que por ahí si son más fiaca, no, obviamente. Claro. Y después tenemos otro ejemplo chiquitito que puede ser el de sentirme con mucho cansancio físico, desmotivado. Entonces, también podemos dar flor para eso, ¿sí? Podemos dar aceite esencial, por ejemplo, el de naranja. Podemos poner un citrino, ¿no? Como para que vayan teniendo una idea de cómo se trabaja. Obviamente que cada terapia la pueden realizar solas. Si a vos te gustan los aromas, podés tener dos o tres aceititos e irlos combinando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si por ahí estás como muy cansado, muy agotado físicamente, pero al mismo tiempo estás carente de energía? Podés usar lavanda antes de dormirte y naranja durante el día. Y naranja durante el día, totalmente. Porque hay que ver el caso a caso, ¿no? Yo di un ejemplo general, pero hay que ver cada caso. Hay gente que tiene un agotamiento ya crónico, ¿no? Pero a esta altura del año, Flora, es como que siempre, ¿no? Sí, ya estamos a mitad de año. Entonces, como que... En realidad, yo creo que siempre. Mitad de año, principio de año. Siempre estamos como que por alguna razón cansados, ¿no? Este, pero siempre hay un momento en el año, o por ahí mucha gente lo asocia mucho a su cumpleaños, ¿no? Hay gente que cuando va a cumplir año está más agotado que nunca, ¿no? Y necesita como, ¿viste? Bueno, porque están aquellos que hacen esa evaluación, igual que pasa también cuando se acerca fin de año, que empiezan a decir a ver qué hice bien, qué logré, qué no logré. No lo hagan, porque siempre es agotador, desgastante y generalmente tiene resultados negativos. Así que mejor no lo hagan nunca. O sean benévolos, hagan un balance objetivo, porque por ahí uno es muy duro y quiere hacer las cosas así. También hay una flor para cuando uno es muy autoexigente, ¿no? Para poder bajar esa autoexigencia y decir, bueno, no, a ver. Porque muchas veces no nos felicitamos por todas las cosas que hacemos bien, que en general son muchísimas más que las que por ahí no hacemos tan bien, ¿no? Así que creo que en eso tenés muchísima razón, Flor. Bueno, entonces, todo esto lo pueden encontrar, obviamente, en la tienda de Adularia, además de hacer la consulta, de tomarse el cafecito. ¿Cómo se llama el cafecito? ¿Recordamos? Cafecito app. Es como un cafecito virtual donde generalmente le hacen una pregunta al tarot, haciendo una pequeña contribución y después yo se las respondo. La mayoría que compran los cafecitos virtuales prefiere el WhatsApp, así que yo generalmente les mando. Por ejemplo, el domingo me levanté súper inspirada, les cuento, y les regalé, además, a los que compraron un cafecito el domingo, un consejito de la cura. ¿Sí? Ah, qué bueno. Generalmente, solamente la respuesta del tarot. Pero por ahí, cada tanto, doy ahí un extra, un regalito para la gente que se copa. Generosa. Generosa. Levantate generosa. Total. Y, obviamente, bueno, como hablábamos de esto, lo podemos tratar, obviamente, personalmente. 3, 8, 7, 5, 1, 8, 9, 4, 9, 9. Pueden hacer tanto como una consulta de, qué sé yo, terapia floral, como pueden hacer una sesión de tarot y querer agregar algo para trabajar en casa, tranquilamente. Ya saben que en el Instagram tienen absolutamente todo, este, arroba adularia-ok, y en el Facebook también, obviamente, adularia-ok, uno, tienen absolutamente todo para hacer y para preguntarme. Así que, ahí está, no tienen excusas. Bueno, me encantó. Interesantísimo esto, que puedan también usar para estas terapias que les hemos mostrado, que la complementen, que nunca dejen de ir a su médico, a su psicólogo. Bueno, a quien, al especialista con quien consultan de manera permanente. Pero, bueno, tienen otras herramientas para ayudarse también, que no tienen nada de nocivo, ¿no? No, no, para nada. Todo esto es absolutamente natural, sobre todo las flores que son en tomas, en gotas y en tomas, son totalmente naturales. La pueden tomar desde bebecitos, recién nacidos, mujeres embarazadas, porque realmente no son tóxicas, no tienen nada de ficticio. Son todas naturales, son plantas, ¿no? Son básicamente flores, esencias de flores, pero no como esencia aromática, sino como esencia vibracional, ¿no? Energética. Así que, nada de esto es pernicioso. Igual, yo siempre les digo que, ante la duda, pueden consultar, obviamente, con una especialista, pero esto siempre es un complemento a lo que ustedes quieren hacer. Pero, obviamente, si se hacen terapia o van al médico. Y esto es como una, mucha gente que le gusta lo natural. Entonces, al médico le agregan esto, ¿no? Y es como que se sienten mucho más apoyados, ¿no? Seguro que sí. Gracias, Flor, como siempre. Te esperamos la semana que viene. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí y ya volvamos. Gracias.